Chica, 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 chica... No, pero ¿y para qué eso no sale? ¿Eso es para usted? ¿Es Rambo? ¿Está en el... ¿Ahí? Claro, pero tenés que salir de ahí, a ver, a ver... Ok. ¿Y miro para allá? ¿Me están volviendo? ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, para, para, ahí va a ser un paso. Hola, soy Juan Guillermo Domínguez, número 20. ¿Y tengo el último ciclo? Ah, me interesa. ¿Vamos? Perfecto. ¿Lo he visto? Déjate de meterte. ¿Ahora? ¿Quién es? Ah, ya por eso estaba preguntando. Esteban Pagé, número 21. Entras y te puse la mano conmigo. No. Dome tracing. ¿Ahora no? ¿Rifinうん? ¿Ahora no? Ah, ya por eso estaba preguntando. Ok. Desil. ¿Ya? Gracias.